El año próximo se cumple el centenario de la fundación de la Legión. Por este motivo, la Fundación Tercio de Extranjeros publica una obra audiovisual que servirá para financiar la acción social que realiza en beneficio de los legionarios necesitados. Contiene cinco documentales de historia sobre la Legión en la campaña de Marruecos. Narra la creación del Tercio de Extranjeros, sus primeros pasos y el tributo en sangre pagado por los legionarios hasta la finalización de la campaña en 1927. Esperamos que su difusión contribuya a un mejor conocimiento de la historia de la Legión, Patrimonio de todos los españoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!